Hola otra vez, queridos amigos divinos y conscientes, estar muy atentos porque hoy os voy a hablar de algunas cuestiones que aparecen en la Biblia, pero también os voy a hablar de sistemas similares, de cuestiones similares que aparecen también en el curso de milagros y animado, todo esto en relación con la ley de la atracción y cómo conseguir todo lo que deseas en la vida. Animado porque el otro día os hice un vídeo en relación con los consejos financieros del rey Salomón y entonces os compartí un montón de salmos del rey Salomón, también de proverbios. Al rey Salomón se le atribuyen los salvos, proverbios, eclesiastes y algunos escritos más. Bien, entonces, animado por todo esto, me están saliendo un montón de cosas. ¿Por qué podemos crear todo lo que deseemos? ¿Por qué somos seres maravillosos creadores? ¿Por qué todos estos libros aparentemente muy espirituales hablan de cosas terrenales continuamente? Bueno, pues empezamos. Yo soy Cristóbal Amo y mi página web es leydeatracciónyabundancia.com. Tener en cuenta que para mí la ley de la atracción puede definir algo terriblemente terrenal, porque parece que la ley de la atracción es terrenal. Sin embargo, en estos dos libros vemos cómo Abraham, canalizado por Esther y Jerry Hicks, habla de ley de atracción pura, ley de atracción y dinero. Nos dice Abraham que hemos venido a ser creadores gozosos a la tierra, no hemos venido ni a aprender ni a sufrir ni a nada. Bueno, vamos a empezar. Alguno de los de las partes de la Biblia que nos dice que somos creadores maravillosos. Por ejemplo, Mateo 21, 22 nos dice todo aquello que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Esto es súper potente. Entonces, todo aquello, luego lo vamos a desgranar, ¿no? Todo aquello que pidéis en oración, todo, dice todo, no dice parte, ¿bien? Y luego, oración, ¿qué es oración? Pues pedir en oraciones, en estados alterados de conciencia, cuando tú cierras los ojos ya estás mirando hacia el interior. Por lo menos, por lo menos, cuando cierras los ojos no estás mirando hacia el exterior, porque el exterior tiende a distraernos, tiende a confundirnos, ¿vale? Entonces, cuando estás mirando al exterior ya estás concentrado en ti y es más fácil que te conectes con tu esencia, con lo que realmente eres, que eres algo divino, que cuando estás con los ojos abiertos, que estás viendo cosas terrenales y aunque también cuando ya estás entrenado ves la divinidad en todo lo que hay en la tierra, a veces cuando estás con los ojos abiertos ves cosas terrenales, más bajas, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a seguir desgranando todo esto. El contexto de esta frase que nos dice Mateo 21, 22, de todo lo que pidéis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis, viene de la siguiente manera. El párrafo anterior es el siguiente. La higuera estéril. Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y entonces la siguiente frase es y todo lo que pidéis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. También en Mateo 7, 7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También Juan 3, 22 nos dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. También Juan 14, 13 nos dice, y todo lo que pidéis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También hay otra frase que me gusta mucho, que es Mateo 18, 19, que es, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando dice que dos personas aquí en la tierra se pongan de acuerdo y todo se conseguirá, yo hago la siguiente interpretación. Nosotros, por simplificar, os he dicho muchas veces que tenemos tres mentes, la mente inconsciente, la mente consciente y la mente supraconsciente. La mente inconsciente es totalmente terrenal, por lo tanto son cosas que tienen que ver con la calidad de vida que llevamos en la tierra. Entonces nuestra mente consciente, nuestra mente supraconsciente o nuestra mente divina, está claro que está conectada con nuestra divinidad y nosotros somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nuestra mente supraconsciente es la que nos consigue todo. Pero ¿cómo nos conectamos con nuestra mente supraconsciente? Pues poniendo de acuerdo la mente consciente y la mente inconsciente. Por eso, cuando dice aquí, yo os digo que si dos de vosotros aquí en la tierra os ponéis de acuerdo, por lo tanto, conseguir mejor calidad de vida y poder acceder y conectarnos más a nuestra divinidad, conlleva entender el juego que hay entre nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Vamos a seguir desgranando lo de todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo conseguiréis, ¿vale? Lo recibiréis. Pero bueno, vamos a seguir hilvanando un poco más, algunas cositas más. En el Génesis 1, 26-31, dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que sea señor de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias y de toda la tierra y de todo animal. Y entonces Dios creó al hombre a su imagen y Dios lo creó. Bueno, y además esto se hizo en el sexto día, etc. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, esto es una forma de decirlo, porque aquí tengo otro texto del curso de milagros que también es muy bonito en relación con todo esto, ¿no? Entonces Dios ama a su hijo y Dios en ningún lado ha dicho su hijo tiene que vivir en la tierra y sufrir para poder vivir bien. Tiene que sufrir, esforzarse, trabajar duro. Nunca se ha dicho eso. Dios nos ha colocado aquí para vivir experiencias maravillosas. Por ejemplo, os leo esto que dice el curso de milagros. En el capítulo 7, en los regalos del reino, dice, en el apartado 5, lo que tú crees, lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces y los que recibes, diría yo también, ¿no? Y dice, Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que ahora eres. Por lo tanto, Dios te creó extendiéndose a sí mismo, no. Dios no puede extenderse de otra manera más que tal y como Él es, ¿vale? Por lo tanto, tú solo puedes extenderte a ti mismo tal y como Él lo hizo. Por lo tanto, tú solo puedes crear acorde a tu naturaleza y exactamente igual que Dios te creó a ti es como tú puedes crear. Por lo tanto, repito la frase esta, lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Así que si tú te convences y te conectas con tu divinidad, no hay nada imposible para ti. Y dice más, solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende más allá de todo, más allá del tiempo. Bien, su reino es eternamente. La eternidad es el sello indeleble de la creación y los eternos son felices y viven en paz eternamente. Nosotros somos parte de la creación de Dios, por lo tanto, nosotros somos los eternos y los eternos son felices y viven en paz eternamente. Y dice, Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. Bien, por lo tanto, ya recapitulando y haciendo una visión de conjunto de todo esto. Somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza, lo dice la Biblia, lo dice el curso de milagros, lo dice el Génesis, lo dice mucha gente. Formas en las que Jesús les dijo a sus discípulos que podían conseguir todo lo que desearan. Y es exactamente. Todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo habéis conseguido, lo recibiréis. Bien, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo habéis conseguido. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y sentir que ya eres. Sentir que quieres ir de viaje a Hawái, pues cierra los ojos y siente que estás de viaje en Hawái. Que quieres ir de viaje a París a ver la Torre Eiffel, pues cierra los ojos y siente que estás en París, en la Torre Eiffel. Que quieres vivir una experiencia de pareja fantástica, maravillosa y divina en el amor. Pues cierra los ojos y visualízate que hay una pareja maravillosa que te abraza, que te dice que eres una persona maravillosa, encantadora y que estás pasándolo muy bien, disfrutando de la vida con esa persona. Y yo aún te digo más. Y cada vez que disfrutes esos viajes maravillosos, esas escenas de placer y de disfrute, esas escenas de amor divino, fantástico y consciente, esto producirá efectos mágicos y maravillosos también en tu salud y en tu riqueza material. Para todo esto, como veis, yo estoy rodeándome de libros. Estoy leyéndote libros como el curso de milagros, estoy leyendo otros libros en relación con el divino perdón. Por cierto, que el divino perdón me parece la cosa más fantástica del mundo. Del divino perdón se habla en el curso de milagros y en muchos sitios, el divino perdón para sanar. Y yo me parece tan fantástico que he creado un curso online fantástico y maravilloso solo con el divino perdón. Entonces, para vivir mejor, para poder conectar más con tu divinidad y tener estados de conciencia elevados, pues te viene bien leer cosas. Por ejemplo, estos libros te hablan de, a través de un ser canalizado divino, de Abraham, te hablan de la ley de la atracción y el dinero. Bien. Y a través de esos estados de conciencia elevados, pues consigues sanar y vivir mucho mejor. Por ejemplo, de estados de conciencia elevados te habla mucho el doctor David R. Hopkins. Así que convéncete todo lo que pidas en oración creyendo que ya lo tienes, te será concedido. Punto y pelota. Si te ha gustado todo esto, escribe aquí abajo. Soy un ser divino, fantástico y maravilloso. Soy creación de Dios Padre. Soy hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. Gracias, Cristóbal, porque lo explicas todo muy fácil y muy bien. Eres fantástico y maravilloso. Disfrutar de la vida, sonreír, ser felices. Y también hay otra frase que decía, orad sin cesar. Por lo tanto, yo os animo a que visualicéis cada día, al menos una vez y si podéis o si os apetece, incluso dos o tres veces al día. Un abrazo muy grande. Conectar con el vídeo, escribiendo cosas. Cuando escribís las cosas las entendéis mejor. Podéis llevar una libreta de anotaciones donde escribís todo esto. Cuando le explicáis estas cosas a otras personas como yo hago, también lo integráis mejor. Por lo tanto, compartirle esta información a otras personas, compartirlo en vuestro muro de Facebook, compartir frases de estas maravillosas en vuestro Instagram, ser distribuidores de alegría, de felicidad y conocimiento con el mundo. Entonces, suscribiros al canal, poner comentarios, disfrutar de la vida, darle a me gusta y ser felices y sonreír y visualizar. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.